por dirigentes de la oposición. Es el caso de la diputada nacional por Juntos por el Cambio, Patricia Vázquez, que en soledad, desde hace un tiempo largo, hace bastantes meses, viene hablando de los registros automotores que no sirven para gran cosa y que son un gran costo para todo el país. Patricia, ¿qué tal? Buen día. Luis Gazulla te saluda. Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Qué es esto de los registros automotores? ¿Cuántos son? ¿Cuánta plata estamos hablando? ¿Y qué es lo que crees que debería ser el gobierno nacional? Mirá, los registros automotores son 1.557 actualmente. Llevamos desde el año 58 más de 60 años con una intermediación disparatada, imperdonable, injustificable entre el ciudadano de a pie y el Estado que tiene que hacer una simple registros automotores. Mueven más de 60.000 millones al año. Es mucha plata la que además queda en el medio con ACARA y la Cámara de Comercio Automotor. Porque no es solamente los titulares de registro, ¿no? Son toda esta estructura que hay en el medio y que la padecemos todos porque, ¿viste? Cuando vas a transferir un usado o a comprar un cero kilómetro, tenés que dejar entre el 7 y 8% del valor en esta intermediación. Es una locura. Fue originalmente siempre una taja política. Se regalaban los registros de manera de favor político como una embajada. Y obviamente es una vacanitera porque además se le dan de padres a hijos. Y bueno, yo, como bien decís, vengo dando esta batalla hace bastante tiempo. No en soledad, no en soledad, debo decir, por dos cosas. ¿Por qué? Porque fíjate que desde el gobierno de Macri llevamos adelante una transformación aparentemente digital. Y mirá dónde estamos hoy, ¿no? Sí. Hay algunos casos puntuales que son muy llamativos. Seguro vos los tenés más claros que yo. Que tienen que ver con funcionarios o exdirigentes o dirigentes que manejan un registro de automotor. ¿Cómo hago yo para tener un registro de automotor? ¿Cómo es esto? Bueno, tenés que ser amigo del poder. A ver, se supone que hay requisitos. También se supone que hay un concurso hace unos años. Porque en principio nunca fue concurso. Después se puso un concurso que es una nube de humo. Que en realidad termina siendo igual a dedo como antes. De la misma manera también son las intervenciones. Porque las intervenciones, hoy el 50% de los 1.557 registros está intervenido. Cada gobierno que llega interviene los anteriores. ¿Cómo? Y hacen una auditoría. Con esa auditoría justifican alguna falla. Y entonces lo intervienen. Pero la realidad es que cada vez que cambia el color político, intervienen para meter a los propios y sacarlos ajenos. Esto es lo que no se termina con digitalizar nada más. ¿Por qué? Porque este sistema que administra 60.000 millones al año no muere por dimensión. Vos tenés que eliminarlos. Es la única manera que el ciudadano de pie vea realmente en su bolsillo un resultado concreto. No pagar toda esta cantidad de formularios, certificaciones y demás que no tienen certificación. Pagar un arancel único como lo estoy proponiendo yo. Que no tenga relación con el valor del auto como es en todas partes del mundo. Con una patente única. Bueno, un montón de cosas que propongo mi proyecto. ¿Para qué sirve un registro de automotor? Para nada. Para nada. Fíjate que es un particular... A ver, vos me hiciste una buena pregunta. ¿Cómo hago para hacerme un registro? Tenés que ser amigo de un político. Que te dé una pyme para que vos la administres. Vos, particular, terminás siendo una especie de gestor de un servicio público. Que controla, de alguna manera, o debería controlar, el Ministerio de Justicia. Imagínate, en cualquier parte del mundo vos vas, o lo hacés personal, o lo hacés digitalmente, al Estado y le decís. Cuando vos inscribís un hijo, inscribís una propiedad, lo mismo inscribís un auto. Es un trámite. Y estos registros se crearon por... ¿De qué manera? O sea, ¿de qué manera se pueden clausurar? ¿Tiene que ser a través de una ley o puede ser por un decreto? Podría ser por un decreto porque fue creado por un decreto. Pero el tema es que tiene muchas connotaciones que involucran la ley nacional de tránsito. Que yo en mi proyecto propongo modificar. Y entonces ahí necesitas una ley. Por otra parte, si lo hicieras por decreto, siempre es como que le faltaría toda la reglamentación que le podés dar a través de una ley. Por eso es que propongo la ley. ¿Sale la ley de Omnibus? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya la instancia que está planteando el presidente de diálogo del día de negociación lógica, y la 25 de mayo me refiero, ¿no? Es la que propuso en el Congreso. Me parece que va encaminado a eso, porque no queda otra. Tenemos que darles de gobierno las herramientas suficientes para poder avanzar con sus políticas públicas, que además tiene el respaldo del 56% de los argentinos, con lo cual más democráticos es imposible. Sos una diputada con mucha llegada a Patricia Bullrich. Te pregunto finalmente por esta idea de bajar la edad de imputabilidad, porque detuvieron al supuesto asesino del playero. Del playero, sí. Del playero, tenía 15 años. ¿Qué opinás al respecto? ¿Se tiene que bajar la edad? Estoy absolutamente de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Me parece que tenemos que ponernos en línea con lo que estamos padeciendo a nivel de inseguridad desde hace mucho tiempo. No solamente en Rosario, porque yo vivo en el fondo urbano y lo vivo todos los días. Y además de eso, estuvimos la semana pasada con Patricia y con Cispetri en el Ministerio. Nos presentó una serie de leyes, de proyectos que necesita también el Ministerio para poder avanzar y que acompañamos totalmente desde lo que es el PROC. Y tienen que ver con todo esto. A ver, Luis, los argentinos no podemos salir a la calle tranquilos. Esto ya nos recordó. Llevamos cuatro años de absoluta desidia y connivencia con el narcotráfico y la corrupción. Bueno, tenemos que realmente tener las herramientas suficientes, toda la ley antimafia, la baja de imputabilidad, el ADN, por ejemplo, el registro de ADN que propone Patricia también en el proyecto de leyes. Bueno, hay un montón de cosas como la reiterancia, también con la puerta agitatoria, etc. Creo que tenemos que avanzar fuertemente en ese sentido y, por mi parte, voy a acompañar todas las reformas que está proponiendo Patricia, como Luis. Gracias, Patricia Vázquez, la escuchaste aquí en la mañana del Observador, diputada de Juntos por el Cambio que presentó un proyecto para anular, para que se terminen los registros del auto.